Así es, desde el área nosotros trabajamos todos los días en horarios de 7 de la mañana hasta las 13 horas y de 15 a 21 horas por la tarde. Realizamos tareas planificadas de rutina, realizando inspecciones higiénico-sanitarias en todos los negocios de la ciudad del Carmen, de los distintos rubros. Bueno, básicamente controlamos todo lo que es higiene del lugar, propiamente dicho, del lugar físico. También que el manipulador de alimento cumpla con los requisitos que se establece, que cuenten con uniforme, en algunos casos en algunos sectores con la cofia, que realicen un correcto lavado de manos. También poder controlar los hábitos higiénicos del personal, que es muy importante. También controlamos todo lo que es el protocolo de sanidad por el tema de la pandemia, del COVID. Es muy importante que ellos la cumplan, que tomen conciencia de que esto es muy importante, que nosotros, como manipuladores de alimento, tenemos en nuestras manos la responsabilidad de poder cuidar la salud de la gente. Una responsabilidad que es civil, ética y moral de no provocar una enfermedad a la persona. ¿Qué rubros visitan? Bueno, todos los supermercados, distintos comercios, kioscos, restaurantes. También estamos trabajando fuertemente con todo lo que es venta ambulante, venta en la calle. Si bien esta actividad está prohibida por ley, debido a la actividad social y económica que estamos viviendo en la actualidad, ha surgido muchísimos puestos en la calle, otros que trabajan desde su casa. Así que es muy importante que la municipalidad, representando al Estado, pueda regular esta actividad. ¿Han decomisado alguna mercadería en estos días? Así es, lamentablemente, si bien ya nosotros venimos trabajando hace un montón de tiempo haciendo prevención con distintas charlas, cursos y talleres de capacitación, hay personas que, bueno, no toman conciencia de la importancia de su tarea. Así que, lamentablemente, bueno, siempre estamos haciendo algunos decomisos de algunas mercaderías variadas, principalmente porque presentan fecha de aptitud vencida, en algunos casos llegan hasta el límite de borrar esa fecha.